Todo el producto que estamos aplicando se está viendo reflejado en la parte de abajo como podemos ver Y eso es solo mugre Por eso es que es muy importante hacerle mantenimiento a estas guayas Porque esto longeviza considerablemente la vida útil ¿Qué tal amigos de FixerMotos? Mi nombre es Cristian Pirateque Y hoy les doy la bienvenida a un video más que tenemos de la serie especialmente dedicada a estas motocicletas Scooter Agility 125 Durante el video de hoy lo que vamos a hacer es un mantenimiento a todas las guayas Vamos a hacer limpieza, lubricación y un mantenimiento también a los mecanismos del accionamiento que tienen las guayas Por eso les invito a que se queden hasta el final del video Porque como siempre durante el video les voy a dar tips puntuales para cada mantenimiento Quiero aclarar de que no es necesario desensamblar la motocicleta para hacer este mantenimiento La motocicleta se encuentra desensamblada porque este es el segundo video De la miniserie especializada que tenemos de mantenimiento general Si quieres saber como se retiran los carenados con una secuencia correcta Te recomiendo el primer video de esta serie y te lo voy a dejar aquí en esta tarjetica y en el primer comentario Este procedimiento aplica para todas las scooters que hayan en el mercado Ya que todas usan el mismo principio de funcionamiento Entonces vamos Recuerda que me puedes encontrar en Facebook e Instagram como Vamos a empezar con la guaya de acelerador Pero antes de eso quiero comentarles algo muy importante Y es que el correcto enrutamiento de la guaya Garantiza que tengamos una vida útil extensa De que no se vaya a quedar trabada Evita fricciones ya que como estas scooters no tienen tijera Sino el mismo motor es el que bascula con la suspensión trasera Entonces todos estos movimientos generan desgastes Y si no está bien sujeta por ejemplo acá Este soporte está especialmente diseñado para la guaya de acelerador Al igual que esta abrazadera que está diseñada para la guaya de freno trasero Y la guaya de acelerador Es muy importante respetar el enrutamiento Para evitar de pronto que cuando iremos la dirección O cojamos un hueco o alguna cosa Se nos accione la guaya sin tener el control de esto Entonces y esto garantiza y longeviza bastante la vida útil Entonces es muy importante Vamos a empezar con la guaya de acelerador Para eso lo primero que vamos a hacer es aflujar las tuerquitas Lo primero que vamos a hacer como podemos ver El tornillo o sea el tornillo de la guaya está bastante sucio Es muy muy importante limpiar primero las roscas Antes de hacer la fuerza de aflujar las tuerquitas Dentro de esta rosca de este tornillo Porque lo que podemos hacer es dañar Ya sea la rosca macho que sería esta O la rosca hembra la tuerquita Esto aplica para O sea este principio de funcionamiento Aplica exactamente para todo lo que sea mantenimiento al chasis Primero siempre vamos a aflujar Vamos a limpiar los hilos de las roscas Y ahí si vamos a hacer la fuerza de ajustar o desajustar Esto es muy muy importante Entonces para eso vamos a limpiar un poco Ahí como podemos ver ya está limpio Entonces lo que vamos a hacer es aflojar la contratuerca O sea esta es la que está terminando de hacer el ajuste Esta es la de graduación y esta es la contratuerca Entonces aflojamos la contratuerca Listo Como podemos ver corre bastante fácil Pero porque es que por lo que está limpio Bueno, entonces retiramos hacia atrás Tiramos la guayita Y Ya está Como primera acción lo que vamos a hacer es inspeccionar Que la guaya no tenga hilos rotos Por ejemplo acá podemos ver que está Pues en perfecto estado A nivel de desgaste o deterioro En ninguna parte se ve que haya algún hilo Del trenzado metálico suelto O sea que ya se esté deshilachando Lo que quiere decir de que por este lado Estamos bien O sea que si podemos hacer mantenimiento Ya que si se presentará algún hilo suelto Siempre se recomienda en los mantenimientos presentidos Ya cambiar las guayas Porque realmente es un elemento Y más la guaya acelerador Que es un elemento tan tan importante Ya que ya sabemos que controla la aceleración Entonces en este primer diagnóstico Podemos ver de que está bien Entonces vamos arriba al comando Para verificar la otra parte de la guaya Para retirar la guaya del comando Lo primero que vamos a hacer es Quitar el espejo Y aflojar dos tornillitos Que hay acá En la parte de atrás Ya los vamos a aflojar Listo Retiramos este tornillito Que está en la parte superior Les recomiendo usar un estornillador En buen estado Para no rodar el cuadrante del tornillito Muy importante Ahora vamos a retirar el tornillito De la parte inferior Una fuerza uniforme hacia adentro Para que no se nos ruede el cuadrante Terminamos de retirar los tornillitos Listo Para este caso Los tornillos son del mismo tamaño Aquí vamos a retirar la guayita del carretel Pero a veces El de la parte inferior Es más cortico Que el de la parte superior Entonces deben tener precaución Aquí como podemos ver La guaya está en muy buen estado No tiene ninguno De sus hilos trenzados Deshilachado Vamos a revisarla Vamos a jalarla Y vamos a revisarla Lo más que se pueda Vean por qué Hay que hacerle mantenimiento A las guayas Como podemos ver La guaya está bastante Bastante oxidada Y el mantenimiento Que vamos a hacer Es justamente para eso Es un mantenimiento preventivo Que lo que va a hacer Es longevizar La vida útil de esta guaya Porque aún no está rota Más sin embargo Después del mantenimiento Vamos a analizar bien Que no esté De pronto este material Ya esté debilitado Entonces Lo primero que vamos a hacer Es limpieza Y seguido a eso Vamos a lubricarla Para la limpieza De la guaya Podemos usar varios productos Por ejemplo Tenemos este Este es una floja Todo Este es especial Para limpiar Penetrar Lubricar Y proteger Toda clase De artículos metálicos Partes articuladas Detendiendo la oxidación Y corrosión Esto es lo más importante Que limpie Quite el óxido Y la corrosión Hay muchos productos En el mercado Así que cualquiera De ellos lo pueden usar Y estos productos Son relativamente económicos Y para la lubricación Hay productos especializados Como por ejemplo Este que es un lubricante De guayas De cables y guayas Entonces Ese también Actúa medianamente De limpiador Pero esto se lo vamos a usar Es solo de lubricante Desplaza la humedad Anticorrosido Diseño para formular Una película protectora Película protectora La cual disminuye la fricción Y desgaste los cables y guayas Este producto Es especializado Para las guayas O también Podemos usar productos Como este Que esto ya directamente Es una grasa spray A nivel general Pero pues tiene sus ventajas Por ejemplo Grasa lubricante En spray De gran abecidad Apta para lubricar Cables, cadenas Y guayas Resistente a alta Temperatura de trabajo Entonces Podemos usar cualquiera De estos productos Son bastante económicos Primero El limpiador O sea El quitador de óxido Y luego Los lubricantes En este caso Vamos a usar Solo este limpiador Y este lubricante ¿Con qué vamos a usar Estos productos? Ya les voy a mostrar Vamos a usar Esta herramienta Que está especialmente diseñada Para ajustar cables O sea La parte exterior La funda Y la guaya Por esta parte interna Vamos a ajustarlo Y vamos a aplicar El limpiador Y el lubricante Ya les voy a mostrar Para el uso De nuestra herramienta En la guaya Lo que vamos a hacer Es retirar este cauchito Hacia atrás Vamos a instalar La herramienta De esta forma Por ahí hasta Esta distancia Aproximadamente Ajustamos Que la guayita Salga por acá Y La funda Aquí a este lado Listo Ahora Vamos a introducir La guaya De esta forma Para que el cauchito Nos ayude A armetizar El momento que apliquemos El producto No se nos va a escapar Por acá Antes de continuar Quiero decirte Que tu manera de apoyarnos Es darle like al video Suscríbete a nuestro canal Y activar las notificaciones Y si te gustó demasiado Lo puedes compartir Con las personas Que creas Que le dejes útil Esta información Ya les voy a mostrar Entonces Cómo vamos a lubricar Voy a poner este trapito acá Para que veamos La diferencia De toda la suciedad Que va a salir ahí Ahora lo que vamos a hacer Es Tratar de tener Derecha la guaya Y por este huequito Vamos a introducir El limpiador Vamos a tratar De hacer fuerza Acá y acá Es que esta es la guaya Más complicada Porque pues tiene Muchos puntos De sujeción A ver Donde nos da Yo creo que Ya le estoy haciendo Fuerza Vamos a ver Cómo nos va Ahí como podemos ver Salió Que hay mucha presión Arriba Pero abajo Ya salió Y vean toda la suciedad Que está saliendo Ahora vamos a aplicar Aire a presión Igual el aire a presión Lo que va a hacer es Terminar de limpiar Como podemos ver Ahí está saliendo Ahí salieron El resto de partículas Y esto lo hace ¿Por qué? Pues está hermetizada Esta parte de la guaya Ahora lo que vamos a hacer Es aplicar el lubricante Más sin embargo Ya ahorita les voy a dar Un tip Si no contamos Con estos productos Ya les voy a dar un tip Entonces Mismo procedimiento Revisamos que acá Este ajustado Aplicamos nuestro Lubricador de guayas Vamos a aplicarlo Un poco despacio Muy despacio Bueno Un poquito de desperdicio Porque es que No está bien hermetizada Esta parte Pero ahí podemos ver Que ya salió el lubricante Bueno Obviamente la intención De este ejercicio Es que no se pierda No se desperdicie Tanto el lubricante Pero bueno Vean el ejercicio Entonces Toda esta parte De la guaya Internamente Ya está lubricada No se nos escapó El lubricante Por ninguna parte De la funda Lo que quiere decir De que no está rota Y aquí ya quedó Limpiada Y también Perfectamente lubricada Vamos a instalarla Antes de instalar la guaya Vamos a hacerle Mantenimiento A nuestro carrete Ya que hace parte Del mecanismo Deje la guaya Acelerada Aquí el mantenimiento Pues simplemente Es muy sencillo De hacer Hay que verificar De que el carretel No esté Agrietado En este caso Podemos ver Que está En perfecto estado Aplicamos un poquito De limpiador Listo Igual acá Vamos a limpiar Muy bien El carretel Recordemos Que el 50% De todos Los mantenimientos El 50% Siempre Siempre Va a ser La limpieza Ya que La limpieza Garantiza El libre desplazamiento De las piezas Y evita Desgastes Simplemente Por fricción Por tierra Por elementos Extraños Cosas que no Van En el mecanismo Como tal Ya para limpiar Estas partes internas Usamos un cepillito Como este Que nos sirve Para tratar De despegar Todo el mugre Que tiene Nuestro carrete Internamente Limpiamos Acá Donde Circula La guaya Listo Terminamos Aplicando Aire a presión Damos Una leve Película De grasa Que Esta es la que Se aplica En el chasis No es demasiado Es solo Un poquitico Verificamos Aquí el juego Libre De nuestro Carretel El siempre Queda con Esta tolerancia Esto es Normal Vamos a Limpiar Un poquito El exceso Que Haya quedado En esta parte Que aquí No va a trabajar El carretel Pues aquí Sabemos Por la marca De pintura Esta parte De la carcasa Del comando Como podemos ver Aquí también Pues se acumula La tierra Y pues la suciedad Al igual que En esta parte Entonces Vamos a limpiar También con el Limpiador Aplicar aire Pero acá Si no es necesario Aplicar grasa El mantenimiento Eléctrico Si lo vamos A dejar Para el Video De mantenimiento Eléctrico Que les voy a dar Unos tips También muy Muy bacanos Muy atentos Al canal Limpiamos Aquí la rosquita Por donde Entra la guaya Bueno Lo primero Es instalar La guaya Aquí Vamos a instalar Acá En el carretel La guayita La cabrilla O el manubrio Tiene un huequito En la parte De atrás Que es donde Va La guía Para el comando Instalamos El comando Siempre Verificando De que se mueva Fácilmente Entonces Ajustamos Los tornillitos Verificamos El accionamiento De la De carretel Es bueno Aplicar Un poquito De grasa Aquí En la parte Del espejo Para que Entre fácilmente Listo Para la instalación En el carburador Pues lo mismo Que el desensamble Aquí falta hacer Algo muy importante Y es Limpiar El resorte En la parte Externa Para que este Mecanismo Se deslice Fácilmente Y también Aplicaré Una película De lubricante Que lo proteja De la oxidación Y la corrosión Pero Este mantenimiento Lo vamos a hacer En la limpieza Del carburador Vamos a dedicar Un video completo Al mantenimiento Completo Como siempre Tips Para el mantenimiento Del carburador Y entonces Esto si lo vamos a dar Para el video De mantenimiento Del carburador Listo Entonces para instalar La guayita La instalamos así Normal Como la retiramos Todo el tensor Hacia adentro Instalamos la guayita Damos la vuelta Ponemos la tuerquita De grabación Y vamos Verificando En nuestro acelerador Que haya un juego Libre Muy importante Ajustar la contratuerca Porque se puede Caer Y se puede Enredar acá En la parte De la guaya Y esta parte Del carburador Y podemos Tener un accidente Porque la moto Puede quedarse Acelerada Sin control Es demasiado Demasiado Importante Mucha precaución Con eso El manual De la motocicleta Dice que el juego Del acelerador Debe ser de 2 A 6 milímetros Y eso que significa Que este juego Debe estar Entre 2 A 6 milímetros Máximo Entonces aquí Yo lo tengo En 6 milímetros Que es lo máximo Y acá podemos ver Que el carretel Ya está En menos de 6 milímetros Esto quiere decir De que ese es el rango Si estuviera Por fuera De este rango Lo que vamos a hacer Es abajo Ajustar la tuerquita Para la guaya Del velocímetro Lo que vamos a hacer Es un mantenimiento Bastante básico Esto si va a ser rápido Vamos a aflojar Este tornillito Y vamos a sacar La guaya Aquí se ve la guaya La sacamos Así Jalándola Ahí como podemos ver Ahí estamos retirando Vamos a ver Como está Y listo Para aflojar La guaya Aflojamos Esta tuerquita Que va Que es la que va En el tablero De instrumentos Listo Y la vamos a sacar Por acá Para aplicarle El lubricante Ahí como podemos ver Va saliendo Listo Vamos a aplicar Aire a presión Ahí está saliendo Todo el mugre Listo Ahora vamos a aplicar La grasa O el lubricador De guayas Cualquiera De los dos Este hay que aplicarlo Un poquito más despacio Porque como este Es más Tiene más viscosidad O sea es más grueso Que el limpiador Pues va a demorar Más en Empezar a escurrir Y pues como podemos ver Ahí ya está escurriendo Y escurre limpio Porque ya La guaya Se le aplicó El limpiador Y aparte de eso Se le aplicó Aire a presión Bueno les decía Que hacíamos Cuando no tuviéramos Los productos Podemos usar fácilmente Una jeringuita Para todos los casos Y es que la jeringa También puede ser introducida Aquí en esta parte Pues se le puede aplicar Un disolvente Podemos aplicar Un centímetro de aceite Y unos cinco centímetros De algún disolvente Como gasolina puede ser Y o tiner O arzol Lo revolvemos muy bien Para que pues haga Una mezcla homogénea Y lo vamos aplicando normal Cuando terminemos de aplicarlo El aire Si no tenemos Aire a presión Lo podemos aplicar Con la misma jeringa Aplicamos aire Así Y ya para el lubricante Pues aplicamos Un poquito más de aceite Y lo tratamos de disolver Con menos disolvente Igual Lo aplicamos Y empezamos a mover La guaya Hasta que va quedando suave Y esto va a servir Bastante bien La guayita igual La vamos a aplicar El limpiador Listo Ahora la vamos a limpiar La vamos a limpiar Pues con un trapito normal Vamos a limpiarla Estas guayas por lo general Se dañan en esta parte de acá En esta parte inferior Voy a instalarla Y la instalación Se hace de abajo Hacia arriba Aquí así Y ya les voy a mostrar arriba Como Se instala Listo Parte de acá El cuadrito Tiene que ir instalado Dentro del mecanismo Del tablero Vamos a buscarle Él tiene un Pues en un único sentido Donde entra más la guaya Ahí ya entró Y la tuerquita Es para darle guía Hay que ajustarlo muy bien No se nos puede olvidar El ajuste Aquí podemos ver Esta terminal La cual va a girar Cuando nosotros Giremos la llanta Ahí como podemos ver Está girando Y este movimiento Se va a traducir A través de la guaya En movimiento En el tablero de instrumentos Y ahí va a calcular La velocidad A este mecanismo Le vamos a hacer mantenimiento En el video de mantenimiento A la parte De todo el chasis Para la instalación De la guayita Primero vamos a insertar La guaya acá En el mecanismo Y ahí si vamos a Insertar el cable Es mucho más fácil De esta forma Ajustamos bien acá Y instalamos el tornillito Ajustamos Verificamos que no se salga La guaya Este jueguito es normal Y verificamos De que el tablero Este marcando velocidad Para la guayita Del sillín Lo que vamos a hacer Es retirarla acá De la cerradura Y vamos a instalar La herramienta Vamos a ajustar Bueno vamos a poner Este trapito acá A ver si logramos Apreciar La suciedad De nuestra guaya Por lo general Esta guaya casi No se ensucia Pero bueno Vamos a revisar A ver si ahí Como podemos ver Está casi que limpia Pues porque es que Esa guayita Realmente casi no Como casi no tiene Accionamiento Bueno Les voy a mostrar Como sería el ejemplo Para meter aire a presión En este caso Quiero que se fijen Acá muy bien Y se van a dar cuenta Que la jeringuita También se puede meter A aire a presión No se si se dan cuenta Pero Ahí alcanza a salir Me queda fácil De mostrarlo Con esta guayita Obviamente con una más larga Pues hay que hacerlo Más veces Y aquí con un poquito Más de fuerza Bueno Vamos a aplicar Lubricante Listo Y ahí está Nuestra guaya Completamente Lúbrica Entonces acá Ya lo vamos a instalar Y ya para nuestro mecanismo Simplemente es aplicar Igual El limpiador Más que toda la parte Que tiene accionamiento La accionamos Que es esa parte Del resorte Y acá De este mecanismo Con el estornillador Podemos simular El estado Del sillín Y así es que funciona Listo Ya limpiamos Un poquito primero Ahora Vamos a aplicar Un poquitico De grasa spray Eso si un poquito No requiere mucha Aquí entre estos mecanismos El resorte Y vamos a hacer El accionamiento Pues a simular El accionamiento Que tiene Cuando está trabajando Con el sillín Esto es para Mover los mecanismos Ya saben que Todas las partes móviles Hay que lubricarlas Aquí hay que apretar El pincito Y ya está Ya para terminar Vamos a hacerle mantenimiento A una de las guayas Más importantes Que es la del freno trasero Para ejercicios prácticos Y para poder que se vea mejor Voy a retirarla Cada filtro Y el guardarro trasero Para que podamos ver mejor Vamos a retirar La tuerquita De la guaya Pero como les hablaba Al principio del video Es muy importante Que todo lo que son Las roscas Tanto machos Como hembras Limpiarlas Las que están dispuestas A la intempere Ya que aquí Pues eventualmente Se acumula tierra Barro Y se oxidan Estas partes Entonces si forzamos A girar la tuerca Así como está acá Con todas esas capitas De polvo Y suciedad Vamos a dañar Tanto la rosca macho Como la rosca hembra Se hace útil Aplicar un poquitico También de aflojar Todo acá Pues para que gire Más fácilmente Entonces lo sostenemos Con la llave Y aflojamos la tuerquita Aquí retiramos la guaya Hacia atrás Este pin hacia adelante Se afloja primero abajo Para poder jalar la guaya acá Y retirarla Fácilmente Entonces vamos a hacer El mismo procedimiento Instalar la herramienta Limpiar y lubricar Ya que la guaya Está en buen estado Antes de instalar la herramienta Vamos a quitar El empaquecito Que hay en la parte inferior Este empaquecito Vamos a quitarlo Para que podamos ver Lo que va a salir De la guaya Listo Vamos a aplicar Como podemos ver Está saliendo Exitosamente Aquí no está saliendo nada Es que esta guaya Más gruesita Y por lo general Es más fácil lubricarlas Todo el producto Que estamos aplicando Se está viendo Reflejado En la parte de abajo Como podemos ver Y eso Es solo mugre Por eso es que Es muy importante Hacerle mantenimiento A estas guayas Porque esto longeviza Considerablemente La vida útil Vamos a aplicar Aire a presión Mismo procedimiento Como podemos ver Allá sale el aire Terminando de empujar Todas las partículas Y dejándonos Pues limpia la guaya Seca Para poderle aplicar La grasa Que le vamos a aplicar Vamos a retirar El capuchoncito Otra vez Y ahora vamos a aplicar La grasa Muy despacio Porque pues la grasa Más espesa Que el limpiador Entonces tarda Más tiempo en viajar Y como podemos ver Ahí ya está saliendo La grasa Que es el que va a generar La película protectora Para nuestra guaya Listo Retiramos la herramienta Aquí en la instalación Es igual Simplemente Se instala En esta parte De la manigueta Se jala Y se instala acá Este mantenimiento A las levas Y a todos estos mecanismos Lo vamos a hacer En el mantenimiento Del chasis No se van a perder Del video Muy, muy importante Listo Ya para terminar Entonces vamos a instalar La guayita Aquí hay un mantenimiento Importante que hacer A este mecanismo De la leva Inclusive aquí Como podemos ver Está No está libremente Y es porque Hay que hacerle mantenimiento Pero este mantenimiento Lo vamos a hacer En el mantenimiento Del freno trasero Que el video Se lo voy a dejar por acá En esta tarjetica Y en el primer comentario Por ahora Este que es solo de guayas Instalamos acá Instalamos el pincito Instalamos la tuerquita Aquí también A la rosca de atrás También le podemos aplicar Un poquito de grasa Para que se deslice fácilmente Y lo mismo Para que cree La película protectora Pero no grasa de guayas Sino la grasa Del chasis La normal Un poquitico Y listo Ahí ya solo hay que Probar el freno trasero Que quede Con un accionamiento normal No tan suave Ni tan duro Es muy importante Aclarar de que Si en algún momento Durante el mantenimiento Que realizamos Se hubiera escapado Por algún lugar De las fundas El lubricante Así la guaya Estuviera en buen estado Sería necesario Reemplazarla Ya que si digamos Estuviera rota En alguna parte De por acá Que a veces Llega a suceder Por ahí va a entrar Agua Va a oxidar la guaya Y la va a reventar Entonces es muy importante Detectar eso Y con el mantenimiento Que hacemos a presión Con nuestros lubricantes Y limpiadores Como se dieron cuenta Esa presión Y se va a escapar Si está rota la guaya En algunos lugares Entonces si es mejor Reemplazarla Se puede hacer una reparación Parcial de pronto Pues reparando el cable Pero no es recomendable Lo mejor Es reemplazarlo Muchas gracias por el video Cualquier cosita Escríbanmela acá En los comentarios No olviden que su manera De apoyarnos Es darle like al video Suscribirse a nuestro canal Y activar las notificaciones No se vayan Sin suscribirse Y si les gustó demasiado Compártanlo Que eso nos ayuda bastante En el próximo Vamos a realizar Un mantenimiento A las cunas de dirección Entonces Hasta la próxima